En medio de los momentos más difíciles que enfrentan las familias mexicanas al perder a un ser querido, el Programa de Apoyo de Beneficio Social de Funeraria Latinoamericana Recinto Funeral ha surgido como una empresa comprometida en ofrecer servicios funerarios asequibles sin sacrificar la calidad humana y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para aquellos que necesitan trabajar. Con una trayectoria de más de 60 años en el sector y con una sólida presencia en 27 estados de la República Mexicana y en 50 ciudades del país, el Programa de Apoyo de Beneficio Social se ha consolidado como una opción confiable y respetada en el ámbito funerario en México y en Estados Unidos. Jaime Busto Rosales, representante del Programa de Apoyo de Beneficio Social de Funeraria Latinoamericana Recinto Funeral en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos amplía el tema. El Programa de Apoyo de Beneficio Social, sus siglas son PABS, somos una empresa que se dedica a dar protección, seguridad y tranquilidad a las familias para que cuando pasen por lo inevitable, por la pérdida de un ser querido, ninguna empresa lucre con ese dolor. ¿Cuántas veces no vemos que una familia tienen el fallecimiento de un ser querido y cuántas empresas no se aprovechan de ese momento? Hay empresas que están o nacieron para lucrar, ya vemos empresas como Programa de Apoyo que nació para ayudar. Somos una empresa que tiene más de 60 años en el ramo funerario, somos la empresa líder a nivel nacional en servicios funerarios y tenemos presencia ahorita en 27 estados de la República, en 50 ciudades a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre estas empresas funerarias que existen, no solamente en Chiapas, por supuesto en todo el país, con el Programa de Apoyo de Beneficio Social? ¿Cuál es el plus que tienen ustedes para ofrecerle a los tuxtlecos, a los chiapanecos, a los mexicanos? Bueno, las diferencias son muchísimas las que tenemos comparadas con otras empresas. Perdón, pero a veces uno dice competencia. Competencia es cuando estás a la par. Lo que nos hace diferente es la mística. Nuestra principal mística es ayudar. Nuestra visión, nuestra misión y la mística de esta empresa se resume en una sola palabra. Ayudar. Ayudamos muchísimo a las familias de muchísimas formas. Cuando alguien pasa por lo inevitable y se ha escrito en nuestro programa con una sola llamada, nosotros nos hacemos cargo de todo. Absolutamente de todo. Primero damos el servicio, primero ayudamos a las familias a salir de ese dolor tan grande. Después nos podemos sentar y podemos negociar. Vemos la forma en cómo podemos ayudarlas, pero todas las familias protegidas tienen garantizado su servicio aquí con nosotros. El servicio es transferible al 100% para familiares, amigos, vecinos. Si una persona se escribe con nosotros, lo está pagando y llega a fallecer un amigo, un vecino, el suegro, el compadre, quien sea, en ese momento con una sola llamada nos nosotros nos hacemos cargo de todo. ¿Cómo se contratan estos servicios? Es muy fácil, licenciado, contratar aquí con nosotros un plan. Nosotros tenemos un gran equipo de asistencia social que hacen visitas domiciliarias para llevar esa ayuda a las familias por medio del cambaseo. Hay quienes trabajan en nuestra empresa con puros conocidos, referidos, amigos, familiares, pero todas las personas que quieren escribirse a nuestro programa es muy fácil. Por medio de nuestros asistentes, lo único que se les pide es el nombre, domicilio, fecha de nacimiento y a partir de ese momento se deja el contrato en el domicilio con la persona y se activa en ese momento. Se activa mediante una llamada al call center que está en Guadalajara. Si alguna persona llega a fallecer en cualquier parte de la República Mexicana donde tengamos presencia, el plan se puede pasar a esa ciudad sin ningún costo adicional mientras no exista un traslado de nuestra funeraria de esa ciudad que exceda los 50 kilómetros a la redonda. ¿La persona cuánto debe de pagar? Debe pagar de contado, a plazos, ¿cómo es? Bien, cuando una persona adquiere un plan, ya que está hecho el contrato, lo empiezan a pagar con aportaciones semanales de 100 pesos. Mediante un recuperador que va al domicilio, viene identificado, las personas dan su aportación cada semana a 100 pesos. El recuperador que tenemos aquí en nuestra empresa teclea, sale el recibo, se lo entra y automáticamente nuestra empresa se está reflejando ese pago. No genera ningún interés, no le va a cambiar nunca el precio mientras esté al corriente con sus pagos. El contrato del que hemos estado hablando tiene tres protecciones buenísimas. Esto es para que en caso de que el titular, la persona que se apunta en el contrato, llegara a fallecer, la familia no quede desprotegida. Si la persona se contrata hoy mismo, hoy mismo se activa una protección que es en caso de que pase la persona por un accidente y fallezca al momento que la muerte sea instantánea, automáticamente la deuda queda saldada. ¿No va a pagar nada? ¿Esto después de qué tiempo debe firmar? A partir de que se firma, se hace una llamada de activación y al momento de la activación se aplica esta protección. Por muerte accidental instantánea por parte del titular. Si esto pasa a los 3, 4 minutos de haberse activado a la hora, 2 horas, 3 horas, no importa la edad que tenga ni el tiempo que tenga de haberse afiliado a nuestro programa y nada más aplica para la persona que se apunta en el contrato. Otra protección muy buena es que todo el dinero que lleve aportado, todo lo que usted haya aportado al contrato, todo ese dinero se le va a regresar a su familiar. Al que venga a hacer los trámites, al familiar más cercano, se le va a regresar todo el dinero que haya aportado. La tercera protección es, en caso de que el titular, la persona que se apunta en el contrato, llegue a pasar por una muerte natural, que el médico determina qué tipo de muerte es, es menor de 60 años y tiene seis meses con un día de haberse afiliado, queda saldada la deuda. Se da el servicio, no paga nada. Eso es por una muerte natural. ¿Hay diferentes paquetes con eso? No solo. Manejamos cuatro diferentes paquetes de acuerdo a la necesidad de cada persona. Hay personas que dicen yo quiero un ataúd de mucho lujo, lo tenemos, quiero uno más sencillo. Hay personas que dicen yo no quiero servicio de velación en capilla, yo quiero un servicio en mi domicilio, porque hay gente tradicionalista que todavía acostumbran a velar en su domicilio. Entonces nosotros nos adaptamos a lo que las personas necesitan y lo que las personas quieren. Manejamos aquí en Tuxla cuatro diferentes planes, que es el servicio a domicilio, que nos incluye prácticamente todo. También incluye todos los trámites, traslados, pagos, permisos. El acta de defunción, el trámite y el pago va hecho por nuestra empresa. Toda la asesoría legal para el certificado y el acta de defunción. El acta de defunción va sin costo y el trámite y el pago va hecho por nosotros. Si las personas quieren sepultura, nos incluyen un ataúd de lujo. Si quieren cremación, va incluido todo el servicio de cremación. Ya va incluido todo. ¿De qué rango de precios estamos hablando? Pues tenemos uno desde $22,900. Como le digo, pues incluye prácticamente todo. El otro día me comentaba una persona, me decía, oye, es que no, es que en tal parte me lo dan en $16,000 pesos. No hay problema, yo le puedo ajustar, yo te doy uno hasta de $14,000 pesos. Me dijo, pero ¿qué me incluye? Lo mismo que te están ofreciendo. En otra empresa, porque me he dedicado a conocer las otras empresas y sé cómo se manejan. Las conozco bien. Yo tengo muchísima seguridad en que ninguna empresa les va a dar lo que le estamos ofreciendo aquí nosotros. Y lo más importante, aquí en nuestra empresa les damos muchísima calidad y muchísima calidez. Me decía que también es una empresa internacional porque también están ubicados en Estados Unidos. Claro, tenemos presencia en los Estados Unidos, en el estado de California tenemos presencia. Y para hacer traslados, nuestra empresa es una de las mejores opciones. Cuando una persona fallece en Estados Unidos, lo quieren trasladar a cualquier parte de la república, nosotros somos la mejor opción que hay para hacer los traslados. ¿Y de dónde nace esta mística? ¿Quién es el fundador? Y fundador. Esto nace en la ciudad de Tepic y nace por el señor Manuel Maldonado. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y es un legado que nos dejó y que vamos a seguir toda la vida. Y bueno, aparte me decía que estos servicios funerarios que ustedes ofrecen, también hay una bolsa de trabajo que ofrece la empresa. Claro, ocupamos ahorita gente que necesite trabajar. Yo les pido dos cosas nada más, dos cosas importantes para que puedan pertenecer aquí a nuestra empresa y a nuestro grupo. La primera es que tengan necesidad económica. La segunda es que tengan ganas de trabajar y de lo demás nosotros nos encargamos. Ocupo ahorita 22 personas que se quieran integrar a este grupo de ventas o grupo de asistencia social con muchísimas ganas de crecer. Gente que quiera sentirse valorada, gente que quiera sentirse reconocida, porque recordemos algo, todo ser humano se mueve a base de estímulos. Es correcto. Y es bonito cuando uno le reconoce en el trabajo y más cuando se llega el fin de semana, el sábado. Y aquí pagamos todos los sábados, pagamos por medio de tarjeta, no manejamos efectivo. Pero veo la felicidad de la gente que tiene apenas 8 o 10 días de haber ingresado a nuestra empresa y los veo felices, los veo contentos. Está llegando muchísima gente a trabajar y vamos a crecer, vamos a ser la mejor opción, vamos a ser la principal, la principal opción, porque tenemos planes de ya pronto construir nuestra nueva funeraria. Aquí en la colonia Moctezuma, ahorita somos alrededor de 120 personas las que conformamos la Plaza Tuxla. Pero yo les digo, si quieres venir a nuestra oficina, chécalo en internet, chécalo en las páginas que tenemos, ve nuestro edificio, estamos ubicados en la novena norte, oriente, entre la 4 y la 5, colonia San Jacinto. Aquí si vienen, yo mismo los voy a entrevistar, yo mismo voy a platicar con ustedes. Y algo muy importante está, aquí está prohibidísimo trabajar bajo presión, prohibidísimo que estén estresados. Aquí se trabaja por convicción y no bajo presión. Tenemos nosotros, nuestra empresa está protegida, se puede decir, está blindada. No va a desaparecer de la noche a la mañana, como desgraciadamente muchas empresas lo hacen. Nuestra empresa está registrada ante el INPI. En la parte superior del lado izquierdo de nuestro contrato, viene un registro ante el INPI. El INPI quiere decir Instituto Mexicano de la Protección Industrial. No cualquier empresa está registrada ante el INPI. Es un instituto que solamente se registran personas altamente responsables. Y nosotros, es un orgullo decirlo, tenemos ese registro. Instituto Mexicano de la Protección Industrial. Estamos protegidos como empresa, licenciado. Aquí aparece, en todos los contratos, viene en la parte superior de la derecha, aquí está, el registro ante el INPI. Y bueno, también tenemos entendido que la empresa trae a un conferencista importante, Alex Day. Platíquenos. Alex Day viene el 17, el 17 de julio, al Teatro Francisco y Madero. El Teatro Francisco y Madero que está en la calle, en la Segunda Oriente y Segunda Norte. Ahorita, licenciado, le voy a regalar a usted 10 boletos y usted los va a manejar como usted quiera, en exclusivo. Y ahí mismo, en la conferencia. Para nuestros seguidores. Sí, para sus seguidores. Y si usted nos hace el honor de acompañarnos, va a ser nuestro invitado de honor, licenciado. Gracias, qué amable. La conferencia que viene a darnos, como lo dice aquí en la imagen es, descubre cómo liberar todo tu potencial profesional de la mano del speaker y mentor sobre ventas con mayor trayectoria de habla hispana. ¿Lo trae la empresa? Nuestra empresa lo trae. Bueno, pues algo más que desea agregarle. Pues no, les llamo más agradecerle nuevamente nuestra funeraria latinoamericana, Recinto Funeral. Aquí mismo estamos ubicados. Voy a dejar mi teléfono para que la persona que quiera informe sobre cualquier cosa relacionada con la empresa, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Jaime Bustos Rosales y mi número de teléfono es 3310-23-4359. Y mandar un saludo a toda mi gente bonita de Guadalajara, a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mis nietos. Estamos felices, estamos contentos. Los quiero mucho y pronto nos vemos por Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias.